La vida es una tómbola En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número te es Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor Tómbola En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número te es Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola! ¡Tómbola!